Y desde el 5 hasta el 12 de septiembre se celebra la Semana por la Paz. Su objetivo es dar a conocer el esfuerzo que dignifica la vida en el país y en el departamento. Todos los ciudadanos están invitados a participar de sus actividades. La Semana por la Paz busca promover los valores y la dignidad por el prójimo, la igualdad, solidaridad y justicia. Asimismo, Efraín Pardo, secretario del Interior de Santander, invita a todos los ciudadanos del territorio a tener una cultura de paz. En asocio con la ARN, venimos habilitando nuestra página web para promocionar todas las campañas orientadas a la participación de los diferentes grupos de nuestra sociedad. Estamos invitando a la participación de mujeres, de adolescentes, de niños, de afros, de campesinos, de indígenas, absolutamente todos los cementos de la población porque el reto es construir una conciencia y una cultura de paz. Además, el funcionario público habló sobre una de las tantas actividades que va a haber en esta Semana por la Paz. La investigación que está haciendo la Universidad Industrial de Santander tiene como objeto establecer los hechos victimizantes de que fueron objeto las víctimas en los municipios del área metropolitana y el municipio de Lebrija. Insumo que se entregará este año a la jurisdicción especial para la paz como un aporte de la administración departamental con la participación de las víctimas en la mesa que venimos desarrollando. Se han activado 89 casos de rutas de protección por amenazas contra líderes sociales y lideresas, defensores de los derechos humanos, líderes socialistas, sindicalistas y periodistas.